Tenía buen récord por su lealtad Grandes hazañas pudo lograr Tenía un poder muy grande por la sierra Y en un corto tiempo se pudo ganar Al extranjero por grandes negocios Pues aquel gran cliente Muy bien fue a pagar No podían pasar por Texas Porque el río venía bofando Eran unos traficantes Que formaban una banda Con ellos venía una dama Que se llamaba Yolanda Decía Guadalupe rayos Traigo en peligro mi vida A escondidas del gobierno Vengo a ver a mi querida Llegan, le tocan la puerta Salió Guadalupe a ver Le dieron las buenas noches Y preguntaron por él Les cantaré este corrido De mi general Zapata Recordando su grandeza Y lo que hizo por la patria Fuiste defensor del pueblo Naciste y viviste entre ellos Tu cuna Juan en el cuirco Del estado de Moreno Este corrido que canto Es un poco diferente No es para darle fama Sino porque ella está ausente Ya dictaron mi sentencia Ya me sepultaron vivo Ni siquiera fue posible Castigar a mi enemigo Y este favor se lo debo Al mejor de mis amigos En Cuernavaca, Morelos Ha nacido un gallo fino Y en California Y en California, señores Ahí creció este Luisillo Fueron dieciocho segundos Donde inició su destino Hoy se pasea con los grandes Por el karma conocido Querían aprender a un hombre Tal vez cruzado de mar Que hacía notarse otro triunfo El gobierno americano Y Nacho lo recibió Con la pistola en la mano Correa el año ochenta y tres Cuando los hechos pasaron El día catorce de abril Distrazados se acercaron A las seis de la mañana A su casa le llegaron Se escucha sonar la banda Y unos gritos de alegría Hoy se encuentra de parranda Pedrillo, Ramos, García Cogerme el muchacho alegre Y por fácil les decía Es un señor sinaloense De allá de Tomás Aquino Como lo quiere su gente Este es un rayo muy fino De estos hombres nacen pocos Nunca se rajan contigo Permítanme presentarle A un amigo caliciente En el Merito San Marco Ahí nació este valiente Que en los Estados Unidos Se pasea bien sonriente Cuando era un jovencito Se lo rifaba bonito Primera flor era el barrio Que rifaba el compabichi Hoy es hombre de familia La vida la ve distinto Se publicó la noticia Nivel internacional Que allá en Jesús María Llegó la Marina Y Guardia Nacional Cayeron de madrugada Resultó muy bien el plan Y entre balazos cruzados Así fue arrestado Ovidio Guzmán Dijeron que por seis meses Ya le seguían los pasos El señor se confió tanto Cuando llegó el Picasso Cuando iban por él Un viernes quince de julio Cayó el jefe de narco En los mochis Sinaloa Con un perro Con un perro lo aprendieron Lo sacaron de la sierra Hasta un tabaco le dieron Los amigos lo entregaron Como judas lo vendieron Como judas lo vendieron Te digo que las cosas mal actuadas Una ruina definida se prepara en tu camino Música 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 ¡Suscríbete al canal!